Marco Enrique Jominami, buenas noches. Usted ocupó los primeros segundos de este debate, como lo ha hecho en otros debates y en otras entrevistas, para aludir a Franco Parisi. Para muchos de ustedes fue la sorpresa de la presidencial anterior, y hay quienes consideran que en esta elección, Franco Parisi es el nuevo Marco Enrique Jominami. ¿Qué le dice a ellos? Conozco 10 candidatos que han sido facturados como los nuevos Meo. Meo se llama mi perro. Yo soy candidato a presidente de la República y tengo una convicción. Que la educación se transformó en Chile en un objeto de negocio. Leí hoy día en el diario empresarios orgullosos de contar de que ellos ganaban dinero con la educación de los niños. Y mi diferencia legítima, la digo abiertamente, creo que este debate es para eso. Es para decir lo que creo, quiero y sueño. Y lo que creo, quiero y sueño es una educación donde despojemos de ahí, de especuladores. Ya, pero como sea, Franco Parisi, según diversas encuestas, le está ganando. Conozco otras encuestas que dicen cosas distintas y me alegro que las encuestas publiquen cifras. Lo único que sé es que los goles, como lo dije ayer, no se comentan antes de hacerlo. Déjeme decirle algo sobre las encuestas. En esta fecha, una encuesta me dio un 1% en el 2009. Si fuera por las encuestas, unos meses antes, yo no le hice candidato nunca. Fui candidato porque quise empujar los límites de mi país, del debate. A este foro vengo a empujar los límites. Se trata de ganarte, también se trata de que usted gane los límites. ¿Y empujar los límites acompañado por quién? Porque en su campaña usted ha criticado la concertación, ha criticado la alianza, ha criticado a otros candidatos. Y hay candidatos del PRO, de su sector, como Jaime Moulet, por ejemplo, que hoy día hacen campaña con fotos de Michel Bachelet. La pregunta es cómo pretende gobernar sin el apoyo político en el Congreso. Déjeme retrucarle, pero usted en los últimos 24 años, ¿cuál es la mayoría que le ha parecido más eficiente? Ninguna. Porque el arte de la política es también negociar acuerdos. Y haré acuerdos con todos. Con Francisco Chaguán tengo una diferencia muy fuerte en algunos temas. Pero estoy de acuerdo con él en lo intendente electo. Con Patricio Uócar, un ultraconservador de la ADC. Él tiene una política de infancia que yo comparto. Llegaré de acuerdo, Mauricio. ¿Y con qué equipo de trabajo? Perdón, porque en la elección pasada usted lo acompañaba a Max Marambio, Paul Fonten, Álvaro Escobar. ¿Lo dejaron solo? Mauricio, es una pregunta injusta, desinformada. Y usted es un señor informado. ¿Lo acompañan ellos? 70 expertos profesionales. No voy a competir con usted en esta materia. Llevo una lista completa de diputados, coreos y senadores. Si no hemos tenido la luminosidad, habrá que hacer más esfuerzo. Pero probablemente tenemos hoy día lejos los mejores equipos. Están ahí reconocidos en los demás foros. Están ahí en los debates. Lo digo en humildad. Y a diferencia de usted, yo no presumo que ninguno de estos candidatos no tenga equipo. Solo digo que nuestros equipos son visibles y yo los pongo en la franja todos los días. Muchas gracias.